Según inteligencia militar, alias Cantinflas al parecer tenía 29 años dentro del ELN, donde inició su accionar delictivo y criminal como transportador y comerciante de pasta base de coca del Frente Camilo Torres Restrepo. En el año 2004 se había convertido en explosivista y francotirador de este grupo criminal, instalando campos minados en el sector como La Libertad, Guaurumeras y Tornaderos, área veredal del Carmen, zona del Catatumbo. El sujeto que además sería el encargado de realizar el cobro de extorsiones a comerciantes y gremios del municipio de El Carmen. Asimismo, el responsable del atentado al oleoducto Caño Limón, en área rural del corregimiento de Guamalito, que causó el derrame de crudos sobre la quebrada Chimitarra, fuente de abastecimiento de agua para el consumo de los habitantes del sector, dejándose en el servicio a unas 14.000 personas. De igual forma, sería el responsable en el municipio de Pailita Cesar, de la muerte de dos personas y dejó gravemente heridos a dos uniformados de la Policía Nacional.